Me prometes que nos veremos entonces la próxima vez tú y yo a solas, cuando te sientas cómoda. Cuídate. Nos vemos, ¿sí? Nos vemos. ¿Quién era? Bueno, me confundió con un empleado y me preguntó por los precios. ¿Dónde estabas? Encerrado en el baño. ¿Ves? Si sigues molestándome, puedes pasar cosas peores. Por aquí. Gracias. Vaya, impresionante. Buen día. Gracias. ¿A quién busca? A la zona. Realmente impresionante. En realidad, se está haciendo pasar por la policía. Que tengan un buen día. Gracias. Manténganse alerta. Hasta mañana. Que Dios los proteja. Cuídense. Cámara lista. Tres, dos, uno. Ahora. Bien hecho, chicos. Un momento. ¿Qué está pasando? ¿No es el oficial de policía, Omer? Creo que sí. Gira las cámaras hacia él. Bienvenido. Bajar, ¿qué pasa aquí? Quiero hablar con Elif. ¿En qué puedo ayudar? Hola, Elif. Necesito tomarle la declaración del incidente de esta mañana. ¿Cuándo me echaste? ¿Lo harás aquí, en medio de mi estudio? Estoy haciendo mi trabajo. Por favor, no se resista. De acuerdo. Hablé con el oficial Shebet. Daré mi testimonio a alguien de su departamento, de acuerdo con la ley. No se resista. Me la dará a mí. ¿Pero ahí qué vamos a hacer? Entonces, ¿llamamos a la policía? Es policía. Estoy cansada de esto. Déjenme en paz. ¿Qué es esto? Elif me dijo por la mañana que estoy enfadado todo el tiempo. Sí, sí. Vine aquí en son de paz. ¿Por qué tú... ¿Qué? ¿Qué? ¿Tienes problemas de ira? ¿Qué haces aquí persiguiéndome? Definitivamente tienes problemas de ira. ¿La audiencia está disminuyendo? Primero. Soy una persona tranquila. Soy una persona tranquila. De acuerdo. Muy bien. Genial. Entonces, podré tomar su declaración, de acuerdo con la ley. ¿Está bien? Lo que quiero decir es... Me refiero a tus modales. Es importante. Tienes problemas de modales. Estos problemas que estoy haciendo es tarde para enseñar estas cosas. Aprendelo tú mismo. ¿Es así? Sí. No testificaré. ¿Lo harás por la fuerza? Ya te dije lo que haré. ¿Me obligarás? Adelante, entonces. ¿Me arrestarás? No me deja elección. ¿Me estás haciendo el ridículo? No me dejo elección, Elif. Por favor, quítamelas. Por favor. No puedo. Es la ley. ¿Por qué lo haces? Quítamelas. Elif, por favor. A la comisaría. ¿Puedes quitarmelas? Vámonos. No seas ridículo. Quítalas. Señor Elif, soy policía. Tengo que llevarla a la comisaría. Por favor. Muy bien, entonces. Vamos. Sigue haciendo el ridículo. ¿Qué sucede? Elif debe marcharse. Preparen el coro. Tengo el IF. ¿Es una broma? ¿En serio? ¿Es una broma? De verdad, te preguntaré algo. Soy una persona transparente. Puedes responderme directamente. Seamos sinceros. ¿Es personal? ¿Lo haces por una cuestión personal que tienes conmigo? Siempre que nos vemos, me provocas. Causas problemas. Intentas hacerme enojar. ¿Con quién estoy hablando? Hola. Te habla un humano. Está acostumbrada a los problemas, tanto como yo. Quizá incluso más que yo. Sí, todo gira en torno a mí. Todos los problemas son por mi culpa, no por la tuya. ¿Qué es esto? Hay un cactus aquí. ¿Qué hace este cactus dentro del coche? Necesita aire y agua. Allí hay agua. Puede regarlo. Le ayudará a relajarse. Tú necesitas relajarte. Yo no. No. Ay, es muy lindo. Si lo riegas y le demuestras amor, crecerá. Pero tú puedes secar hasta a un cactus. Por favor, abre las esposas. Ya pasó mucho tiempo. No las abrirás. No las abrirás. Sal de mi camino. Amigo. Amigo. No puede ser. Wow. Señor Elif. Señor Elif. No quise ser mala, pero... Fui reportera de crímenes durante siete años. Bravo. Siete años. ¿Acaso también robaba coches? Siete años. Siete años. Siete años. ¡Gracias! ¡Gracias! Bienvenida, señora Liv. ¿A qué hora encontró el coche? ¿Se siente bien haberme traído hasta aquí? ¿Te calmaste? Creo que es un gran logro. ¡Bravo! ¡Qué éxito! Liv, la tierra no gira a su alrededor. Deje a un lado su arrogancia. Tomaré la declaración como he cebido. Después puede irse. Por favor, disculpe, no hay público aquí. Es lo que hay. ¿El coche? ¿A qué hora lo encontró? Temprano a la mañana. ¿Qué hacía allí a esas horas? Paseo matutino. Salgo a correr a la mañana. Voy al bosque todos los días. Trabaja en televisión. Está en la televisión todos los días. Tiene que mantenerse en forma. Es por salud. Probablemente tú duermes a esa hora. No duermo. Es una enfermedad. Mi mente no descansa como la suya, Liv. Bueno, ¿vió a alguien por allí? ¿O algo que nos ayude? Algo que nos ayude a nosotros, ¿no a usted? No, no había nadie. ¿Se acabaron las preguntas? Todavía no. ¿Alguien conoce la ruta de su recorrido? ¿Omer? Diga. ¿Estás loco? ¿Qué haces? Nací loco. Ya lo sabes. Tomó la declaración de Liv. ¿Te indiqué que lo hicieras así? Es la ley, señor. Elif, por favor, discúlpanos. No hay problema, Jarbek. Es su trabajo. ¿Puedo irme ya? Vamos a mi oficina. Hablaremos allí. Por cierto, creo que no lo asesinaron allí. Adem Yelica. No murió en el coche. Lo llevaron allí más tarde. No había sangre en el asiento del conductor. Hablaremos más tarde. De verdad es inteligente. Ya iba a decirte. No en la constructive. ¿Cómo estás? Bien. ¿Y tú? ¿Vas a salir, hijo? Sí. ¿Dónde vas? Iba a preparar la cena. Escapó de una caraca y me atrapa el otro. No hace falta, mamá. Gracias. Tengo que ir. Umut, prepararé la cena. Nos vemos. Toma. Papá, ¿te gustan estas albóndigas? Disfruta. ¿Me compraste un cactus? Yo no lo compré. Chef Kett me lo dio. Es un hombre divertido. Te envía saludos. Dijo que le prometiste comer anchoa. Toma, papá. Dile que le envío saludos. Claro que sí. Invítalo un día y cocinaré. Sería bueno. Últimamente está muy enfadado conmigo. Lo ayudará a relajarse. Padre, ¿recuerdas a Chef Kett? Te envía saludos. Mi jefe, tu antiguo alumno. Es el mismo viejo Chef Kett. Es un hombre agradable. ¿Qué hicieron ustedes? ¿A dónde fueron? Fuimos al parque. Tomó un poco de aire fresco. En el camino de vuelta, ¿recuerdas que te hablé de un asilo de ancianos? Pasamos por delante. Quise que él lo viera. Pensé que este tema había terminado, Aysel. Espera, no te enojes. A él le agradó ver gente de su edad. Estaba feliz como un niño, ¿verdad? Es un lugar agradable. Los cuidadores parecen preocuparse mucho. Es un lugar de gran calidad. Somos su familia, Aysel. Nadie puede cuidar lo mejor que su familia. Se terminó el tema. No hablaremos más de esto. Por favor. ¿Sí? ¿Podemos ser una familia sin hijos? Zeynep. Por favor, no lo hagas. Han pasado siete años. Siete años. Por favor. Han pasado siete años. No podemos ser una familia después de Zeynep. ¿Cómo que no? Estuvimos juntos en tiempos difíciles. Estuvimos juntos en los tiempos buenos. Siempre nos apoyamos mutuamente. Así nos mantenemos en pie. ¿No Aysel? Iré a la cocina. ¿Padre? ¿Padre, quieres más? ¿Padre, quieres más? Pues, la... ¡Qué agradable coincidencia la de hoy! Llamémoslo el poder unificador de la música. Aún puedo oír tu voz. Demasiado romanticismo para mí. Tengo muchas ganas de verte. ¿Quién te mantiene despierta a estas horas? Charlo con mis amigos de Berlín. Adelante. ¿Puedes organizar tus horas de fisioterapia para poder ir juntas? Estás conmigo. Siempre siento que estás delante de mí en la cinta de correr. Cuando lo hago, mis pasos son más firmes. Solo dices eso para que no me sienta mala madre. No. Estás ocupada. No eres mala madre. Es diferente. No te preocupes por Umun. Él no lo dice, pero piensa lo mismo. No lo sé. No lo sé. Lo único que debes hacer es dejar de pensar en eso y abrazar a tu hija. Quizá debería... Mamá, no me afecta porque no sé nada. ¿Cuáles son los problemas con papá? Mi situación con tu padre afectó mucho, mucho. Y a ti también. Mamá, no me afecta porque no sé nada. ¿Cuáles son los problemas con papá? ¿Quién es el hombre? Si en serio es culpable, ¿por qué lo defiende papá? Cuando leo cosas en internet o los mensajes que llegan, no lo puedo creer. Quizá deberíamos apoyarte, pero nunca nos dices nada para que no nos afecte y luego te enojas. Lo único que debes hacer es dejar de pensar en eso y abrazar a tu hija. Mi hija creció tanto en Berlín. Me lo perdí. Mi hija creció. Intercambiamos roles. Yo debería apoyarte. Soy tu hija, ¿eh? Soy tu hija. Pero sigues escondiéndote. No creas que no me doy cuenta. Un minuto. ¿Sí? Espera. Ya que estamos siendo sinceras, tú también ocultas algo. Ya lo sé. ¿Ves? No puedes ocultárselo a tu madre. Dime. No es nada. Es bastante reciente. Pero me lo dirás más adelante. De acuerdo. ¿De acuerdo? Claro. Muy bien, entonces necesito revisar algunos archivos. Adiós, cariño. De acuerdo, de acuerdo. Qué intenso. Se quede el cartucho. Bienvenido. Me pusiste ese apodo y nunca pude deshacerme de él. Sí. Escucha. ¿Cómo estás, Azmi, el padre? No está bien. Como no está bien, Homer se estresa. No puedo controlarlo. No puedo controlarlo. Lo he visto. Igual que su padre. Loco. ¿Y tú? ¿Alguna novedad? Envejeciste. Si fueras más joven, el expediente ya estaría en mi mesa. Cuando el marido de Elif se involucró, las cosas se complicaron. No abandona el caso. Pero está muy triste. Creció huérfana. Me preocupa que no deje atrás el pasado. El caso de Aisearten es profundo. Afectará a otros. Si quieres tener el caso en tu mesa, tienes que darte prisa. Tienen que unirse. De lo contrario, el caso se paraliza. Son agua y fuego. Solo por una vez pide algo plausible. Oh, entonces... Entonces sería aburrido, ¿no crees? Me llama. Ella y a mí. ¿Estamos atrapados? En lugar de llamarnos a nosotros, deberían llamarse entre ellos. ¿Hola? ¿Hola? Sí, sí. De acuerdo. De acuerdo. Está bien, hasta luego. ¿Qué hace este cactus en hora del coche? Necesita aire y agua. Allí hay agua. Pueda regarlo. Le ayudará a relajarse. Tú necesitas relajarte. Yo no. Si lo riegas y le demuestras tu amor, el cactus crecerá. Pero puede secar hasta un cactus. ¿Qué hago con usted? Quizá tenga razón. ¿Qué es esa actitud? Es arrogante. Es arrogante todo el tiempo. Ese hombre es muy grosero. Hizo tanto alboroto. Por suerte no habían paparazzis. En fin, se acabó. No volveré a verlo. No creo hacerlo. ¿Cómo está todo por allí? Ferai preparó un video sobre Aize. Ella está tramando algo. De acuerdo. Me ocuparé cuando esté allí. Primero tengo que ir a un sitio. ¿Bara cree que estoy arrogante? Por supuesto que no. ¿Alguien ha dicho algo? No. Solo preguntaba. Preguntó para confirmarlo. Al fin y al cabo, todos somos humanos. Eres la persona más humilde del mundo. Quien haya dicho eso puede irse al infierno. Buenos días. Buenos días. Sabes, eres la asistente más dulce del mundo y la futura madre más dulce. Hasta pronto. Buenos días. Buenos días, querida. ¿Qué pasa? Te levantaste temprano. Pareces feliz. Me escribió un amigo. Me pidió unas partituras. Hoy vamos a grabar una canción. ¿Y eso te hace sonreír? Mamá. Bien, tengo que irme. Bebe tu jugo de naranja. Nos vemos por la tarde. ¿Señor? Bienvenido, señor. No pudimos conocernos ayer. Yo... Bienvenido. Gracias, señor. Felicidades. ¿Y qué tenemos sobre el asesinato de Adem? Ya analizamos el video. El coche se vio hace diez días, pero no podemos ver al conductor. ¿Ismael? Señor, ayer investigué a este tal Ismael. Dejó su trabajo y nunca volvió a ver a su madre. Se desconoce su paradero. Los registros dicen que vive con su familia. ¿Mi teoría? Él hizo esto. Tiene problemas con su padre. Cuando se vieron, él mató a su padre y después escapó. El informe de la autopsia está aquí. Como pensábamos, el motivo de la muerte es un golpe en la cabeza y sabemos con qué fue. ¿De qué se trata? ¡Carbón! Es carbón, señor. Bien. De acuerdo. Ustedes dos busquen a Ismael. Ali, ven conmigo. Vamos a visitar a la familia. Vámonos. Debes escuchar lo que te dice, Erd. ¿Qué haces? Lo que me enseñaste. Tenías que venir. Tengo cosas que hacer. Tu trabajo soy yo. Harás lo que tengas que hacer y te quedarás tranquilo. Es lo único que no me enseñaste. ¡Entonces aprende! ¿Y si no lo hago? ¿Acabaré como mi madre? ¿Señora Elif? ¡Señora Elif! Hola, Elif. ¿Dónde está Erd. En la reunión, si quiere... Señor Elif, espera un segundo. ¿Elif? ¿Qué pasa? Señor Erd, disculpe. Está bien, Asli, ve a tu oficina. ¿La recuerdan? Ay, Erd. Tu hijo le arruinó la vida. Ahora está en coma, intentando sobrevivir. Ay, Erd. Hablemos en otro lugar. Fuiste a ver a Fidan. No volverás a hacerlo. Hablarás con su abogado. ¿Querías que tuviera el caso de Aya en mi programa? Lo haré. No dejaré el caso. Pero todavía no. Hay tiempo. Sé lo que intentas hacer, sé el poder que tienes, pero a veces no alcanza. No dejaré que me utilices a mí a mi programa y a mi familia y tú, hijo. No se saldrá con la suya. No me importa tu poder ni tu dinero. No me afecta. Estoy lista. Lo arriesgaré todo. ¿Y tú? ¿Eliz? Mírame. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuándo te volviste ciego? ¿No lo ves? Utilizan a tu familia y al programa para salirse con la suya. Estoy investigando. Estoy investigando. Es mi trabajo, como el tuyo. Pero a ti no te importa. ¿Verdad? Siempre lo más importante es tu trabajo. ¿Verdad? ¿No te aburres de ser tan popular? ¿No te cansas de decirme qué dices? ¿Estás obsesionado? No me conoces, Artem. ¿Por qué elegí este trabajo? ¿A qué me dedico? Ya lo sabes. Estuviste conmigo cuando yo era reportera de crimen. Subite conmigo cuando acepté el programa, Artem. Al menos eso es lo que yo pensaba. Nunca me comprendiste. Lo hice. Nunca estuviste conmigo. Estaba contigo. Estaba contigo. Pero estabas muy ocupada con la multitud que te rodeaba. No me viste ni a mí ni a tus hijos. Lo veo bastante bien, Artem. Mantente lejos de Fidán y no le hagas daño a esa mujer. Si vuelves a molestarla, no estaré tranquila. La tormenta está por comenzar, Erdan. Y todos sufriremos. Es aquí, señor. No. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Especialmente en el campo de tiro. Todos los registros eran suyos. ¿Quién lo superó todavía? En realidad alguien lo hizo. Puede que haya batido alguno de sus récords. ¿Le disparaste a alguien alguna vez? Además, esas personas se cartonan en el campo de tiro. No, señor, no lo hice. Déjame decirte algo. Aquí se lleva un registro de los delincuentes a los que disparas. ¿Sabes por qué? Para recordar en cada bala que disparas a cuántos inocentes salvas, en lugar de obtener puntos. ¿Sabes? Vamos, novato. Ya lo dije. Elif no cometerá ese error. Entonces, ¿qué paga el precio de los errores del pasado? Ahora nos toca a nosotros. Tenemos que hacer lo que hay que hacer y denunciar a Elif Karaya y a la familia de Aise. Es un buen plan para seguir en las noticias. Que Elif trate el caso en el programa es muy diferente a que hagamos una demanda para seguir siendo populares. Al final, la gente creerá que son las víctimas. Si los demandamos, les damos la razón. Seguir en las noticias solo perjudica a Bora. ¿No puedo ser una celebridad? Me estaba gustando. Señor Riza, quizá usted piense que este plan funciona. Pero luchar y mantenerse a la vista, así no funcionará. ¿Qué tienes en mente? Si no nos equivocamos, crearemos sensación con la verdad. Actúas como los demás, Erdem. Pero no tienes tanto tiempo como ellos. Necesito algo sólido. De lo contrario, tú también. Serás tema de discusión. Quieren llevar el caso a Aise y sacar ventaja, pero no lo permitiremos. ¿Qué haremos con Ferai? Es difícil controlarla. Déjamelo a mí. ¿Ya está listo el vivo? Sí. Llegó el problema. Liv, ¿dónde has estado? Empezaré el programa. Aún no tengo el vivo. No paran de llamarme para que les dé el caso a Aise. No lo haremos. ¿Quieren un caso en el que yo esté involucrada, ¿verdad? De acuerdo. Les haré lo que quieran. Lo encontraron en el bosque dentro de su coche. Yo misma encontré el cuervo. Tendremos este caso. Y les voy a decir... Vamos, Barb. Diles que tengo la responsabilidad. ¿Qué tenemos? Hablamos con la familia. ¿De acuerdo? Madre, Hachise, su hija Leila, no aceptaron venir. Fuimos a ver a la madre de Adem Chelik, MacViolet. Vive con su hija, Gyuyul. Estaban dispuestos a venir al programa. Están allí. Cuando llegaron, también aceptaron a Tizilela. ¿Y? MacViolet es la madre de Adem. Cree que Ismael mató a su hijo. Ismael es hijo de Adem. Pelearon antes, así que se fue de casa. Vive lejos de su familia. Está desaparecido desde hace diez días. Tampoco pudimos encontrarlo. Perderse siempre es sospechoso. Estoy orgullosa de ustedes. Buen trabajo. Muchas gracias. Muy bien. Resolvamos este caso. Un momento, un momento. Escuchemos a MacViolet. Espérenme un momento. MacViolet, cuéntanos. ¿Por qué piensas esto? ¿Por qué sospechas de Adem? Están casados desde hace años. ¿Por qué querría asesinar a su marido? Por el dinero. Reutilizaron a mi hijo durante años. Mi hermano nunca pudo ahorrar dinero por su culpa. Un momento, espera. Deja hablar a la madre. Siempre peleaban en casa. Mi hijo nunca podía ser feliz. Pero tú no vives con ellos, ¿verdad? No viven juntos. No, vivimos en lugares diferentes. ¿Cómo sabe lo que ocurre en la familia? Este tipo de cosas pueden ocurrir en cualquier familia. Eso no significa... Nos los contaron los vecinos. Además, mi hermano solía decirnos que no tenía paz. Decía, no quiero volver a casa. Cuando vuelva a casa, vamos a pelear. Un momento, Ghul. Espera un momento. Se enfadará mucho. Definitivamente. Es increíble. ¿Por qué lo llevaron al programa? No puedo. Realmente no puedo entenderlo, Nasty. Adis, ¿qué vas a decir? Dice que no tuvo paz en casa. Solíamos pelearnos. Pero como usted ha dicho, la clase de pelea es que tiene cualquier familia. Está mintiendo, es obvio. Ghul, explícalo cuando sea tu turno. Ten paciencia. Muy bien. Así que tienes otro hijo. Smile, ¿verdad? ¿Dónde está? No ha venido. No lo vemos hace mucho tiempo. Se fue el año pasado y nunca volvió. Entonces no vive contigo. Se fue. Lo obligaron a hacerlo. Estoy segura. Estoy muy segura. Pero, Magbule, ya te dije que no puedes acusar a nadie sin pruebas. Espera, hay pruebas. Ismael, Ismael atacó a su padre con un cuchillo. Todo el mundo lo vio. Lo atacó con un cuchillo. Casi mata a mi hermano. ¿Sí, Nazli? Señor, sobre el caso de Adem Selik. Toda la familia está en el programa de Liv Caracá. ¿Señor? ¿Está Ismael? No, señor. Bueno, adiós. De acuerdo. A ti, ¿es verdad? ¿Es verdad esto? ¿Intentó Ismael? ¿Sucedió? ¿Sucedió lo del cuchillo entre su padre e Ismael? Están en conflicto, padre e hijo, porque puede ocurrir en la adolescencia. Ismael también es joven. Estas cosas pueden ocurrir. Generalmente, niños discuten con sus padres y las niñas con sus madres. Cosas como esta entre padre e hijo pueden suceder. ¿Fue algo así? Adem no se lleva bien con nadie, así que no se llevaba bien con nosotros. Hice una promesa, ¿no lo entiendes? ¡Firma! Es el dinero para mis hijos, Adem. ¡Es una cuestión de honor! Adem, por favor, no. ¡Cállate! Adem, ¿por qué prometes el dinero de nuestros hijos a otros? Maldito sean tus hijos, te dije que firmaras. Eran las tierras de mi padre, no puedo venderlas. ¡Maldito sea tu padre muerto! ¡Me haces maldecir! ¡No me hagas pecar! Adem, por favor, no. Adem, Adem, no. ¡Que la seas! ¡Te mataré! ¡Por favor, no! ¡Te mataré! ¡No! ¿Eh? ¿Me oyes? No, Ismael, espera. No, Ismael, no lo hagas. Ay, Ismael, ¿te enfrentas a tu padre? Adem, no. ¡Alérgate! ¡Ismael! ¡Ah! ¡Mira, Ismael! ¿Eh? ¡Hijo, mírame! ¿Le sacaste el cuchillo a tu padre? ¡Adem, no! ¡No! ¡Adem, Ismael, hijo mío! ¡No lo hagas! Larguémonos, mamá. ¿A dónde iremos, hijo? ¿Nos encontrará? ¿Nos matará? ¿Nos matará? ¡Ve tú! ¡Sálvate! ¿Lo soportaré? Es mejor que ver a mi hijo muerto. Ve y sálvate. Te lo ruego, sálvate. Yo le dije que se fuera. Le dije que se salvara. No quería dejarnos. Lo obligué. Le rogué que se fuera. ¿Usted también tiene hijos? ¿Qué haría si sus hijos estuvieran sufriendo ante sus ojos? ¿Qué haría usted, señora Elif? Atis, este incidente. No le crea. Está mintiendo. Conocemos muchas mentiras suyas. ¿Gul, te quito el micrófono? ¿Te gustaría? Pongamos a Gul en silencio. ¿Ocurrió el año pasado, Atis? ¿Sucedió esto del cuchillo el año pasado? ¿Ismael no ha vuelto a casa desde entonces? No, Elif. No veo a mi hijo hace un año. ¿No vuelve a casa hace un año? No, no lo hice. No, no lo hice. Dice que nunca lo vio. Querida Leila, ¿quieres decir algo? Muy bien. ¿Quién mató a Adem Chalik, cuyo cuerpo encontré yo misma en su coche? Seguiremos investigando. ¿Qué opinas, Ismael? Es extraño que haya desaparecido, por supuesto. Sabe que es sospechoso huir. ¿Por qué no vuelve? Bar, hemos tenido muchos casos aquí. Recuerda las veces que vinieron culpables y se sentaron delante de nosotros. Porque si no vienen, es muy sospechoso. Sí, pero dicen que es un chico listo. Debe ser otra cosa. No puede ser tan fácil. Investiguémoslo primero y dile al equipo. Claro. Busquemos a Ismael. Señor, esta es la moto de Ismael. Pero no vuelve hace algunas semanas. Otros de su departamento vinieron y les expliqué lo mismo. ¿Vendrás mañana a fisioterapia? Mañana no puedo. Vete entonces. Deja en paz a tu hermana. Tu sorpresa estará preparada para mañana. ¿Nos vemos? Mañana no. Tengo sesión de fisioterapia. Vayamos juntos. Es muy aburrido. Nada es aburrido si estoy contigo. ¿Te lo advertí? No tengo miedo. Mañana iré contigo. No se cura. No se cura. ¿Lo ves? ¿Duele? Deja que duela un poco. Deja que duela. Lo que nos mantiene en pie es el dolor. Lo que nos convierte en una familia es el dolor. Te atenderemos lo mejor posible. Tu familia es la que mejor te cuida. familia. Seinep. Nadie piensa en Zeynep. Nadie piensa en Zeynep. Solo piensa en su padre. Viene tu hijo. Está en camino. Alégrate. Nunca me pregunta a mí. Te pregunta a ti. ¿Eh? ¿Necesitas algo? ¿Eh? Dime. Dime. Habla. ¿Qué es lo que quieres? Dime. Habla. Dime lo que quieres, viejo. Habla. Dime lo que quieres. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de nosotros? Me robaste la vida. Me robaste la vida. Me robaste todo. Me robaste todo. Soy un cero. No soy una mujer. No soy una madre. No soy nada. Soy un cero. No 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 soy un cero. ¡Gracias!